Si usted se siente feliz engañando al mundo y engañándose usted, déjate, tú estás durmiendo con una gotera y un abanico KDK que tiene mal de palco. Ve palco, porque el abanico nomás se dice tu, 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 tu. Señores, bienvenido nuevamente. Esto es un segmento nuevo de WeDog, el sin rodeo. Y hoy vamos a hablar de las personas volteras. Y como invitado tenemos a David. Oigan, no simplemente un segmento nuevo, sino que es un podcast. O sea, aquí lo que se vino es a hablar. Diparate. A debatir tema. Diparate. Diparate. Sí, te están dando muchas vueltas para decir que aquí lo que vamos a hablar es diparate. Sí, aquí. Diparate, hay vaina. Pero hay mucha gente que van a salir a pechado. No, no, porque aquí, no, en los comentarios que por qué de ustedes, nosotros aquí no somos filósofos. Aquí lo que hacemos es chiste y nada de eso. Si usted quiere filosofía, vaya para aquí. Una vaina, sí. Muchachos. Aquí no andamos en sentimientos ni nada de esa vaina, ni que por la arribita, nada de eso. Es verdad, es verdad, güey. Es directo al grano. Güey, es verdad. ¿Directo a dónde? ¿Cuál es el tema de hoy? Señores, vamos a hablar de las personas bulteras. Puede ser hombre o mujer. Todo el mundo sabe que un bultero aquí en República Dominicana es como alguien que vive de la llante. Como... Que hace creer apariencias. Exacto. O sea, vive de las apariencias. Yo tengo, pero en verdad no tiene. Pero pica, pero pica el bultero. Pero pica. No, no, el bultero es un joseador. Pero pica, pero pica. No, claro, es verdad. Tiene que mantener una imagen. Claro. Y para mantener esa imagen... Claro, eso. Y la tarjeta que ni la pueden impasar a ningún lado porque sale a declinar. No, pero es un guay. Oye, oye, el tigueraje, oye, el tigueraje del bultero. Siempre falta. Oye, el tigueraje del bultero. Paga, que yo te deposito. Ya, ya. Y nunca depositan. Me tienen harto. Paga, que yo te deposito, ¿no? No, mi tarjeta está en modo avión. Ah, que eso no se usa. Pues aprende, es una función nueva que tiene. Digo, que la moneda de Dios pague. Entonces, ¿cuál es la moneda de Dios? De Dios te pague. La que Dios te pague. Dale con la moneda de Dios. De Dios te pague. Es con ese que te dan. Pero en verdad, el bultero, el bultero consigue, pero no se mantiene. Se aplica mucho, pero no se mantiene. Porque las mentiras del bultero no llegan muy lejos porque los cuartos no tienen amigos. Y no, y andan con ropa apretada, carro apretado, que ni de ellos son de... ¿Qué del líder? Son del primer. Una vida por intercambio. Ellos son bulteros, pero tienen... Si tú te pones a pensar, ellos tienen... Una vida por intercambio. ¿Cómo te digo? La gente le tiene más confianza para todo porque te le prestan un carro, le prestan coartos, le prestan... No, porque tienen... Es que el bultero, el bultero es hablador. El bultero hizo un curso de hablador ahí en Infotech. Si lo dejaste hablar, te convierte a crédito. ¿Oye? Si lo dejaste hablar, si lo dejaste hablar, ya hay... Digo, que no te digo de Jehová, te convencen. Óyeme, el bultero es como el lambón, es buena gente. Pero que el bultero... ¿Tú nunca has visto un bultero mala gente? Porque cuando tú le quitas ya todos los gustos, es un mamá... Pero el bultero tiene muchas funciones. ¿Cómo cuáles? Oh, pero es que el bultero también es lambón en un punto. O sea, llegó el punto donde el bultero... Sabe el ambé. Sabe el ambé. Sabe el ambé. Sabe el ambé. Porque al bultero tú le pides agua. Sí, yo sí, sí. Yo creo... Soy parte más. Yo creo que todo bultero es lambón. Porque hay una faceta del bultero que es cuando están en el coro. Porque el bultero nunca pone. Nunca. El bultero no pone. Pero... ¿Y es que más, bebé? Oye, pero oye. Oye la actitud del bultero. Oye la actitud del bultero. El bultero coge la botella como que fue el que la compró y la detapa. Y se la mete bajo el brazo. No, no, no. Escucha esto. Escucha el truco. Escucha el truco. El bultero lambón coge la botella. Sí, sí, sí. El bultero lambón coge la botella de tapa. Se da un trago y se la pasa. Y le dice, mami, ve... No, no, no. Él lo brinda. Le sirve a todas las mujeres. Escucha, escucha. Escucha. El bultero coge la botella. El bultero y el lambón. Coge la botella de tapa. Se da un trago y se la pasa al que está al lado. ¿Y se queda con la tapa? Se queda con la tapa. ¡Tapa! ¡El tapa! ¡No, no! ¡No, no, no! Es que tiene que dar la botella. Esa botella tiene que llegar donde mí para yo taparla. Y el punto no es yo volverla a tapar, sino que después que tú bebes, después que tú bebes, después que tú te sirves, yo me sirve. Vuelvo y bebo yo. Vuelvo y bebo yo. ¿Y la tapo? ¿Y la tapo? ¿Y la trago y tú? Pero siempre tiene que estar delante de él el trago. No, no, no. El que tiene la tapa del romo tiene el poder en cualquier sitio. El lambón tiene la tapa. ¿Y no le ha pasado que los bulteros son los que tienen más mujeres y nunca tienen nada? No. Y le dan a todas las abogadas. Sí, ellos tienen. Ellos tienen. El bultero está más para salvar el coro. No, y tienen. Ellos tienen. Hay, por ejemplo, un coro de mujeres duras. El bultero no se puede quedar porque es el que hace la diligencia. Sí. Pero si es toda mujer duranda con una. Ah, no, pero son más piolos ya. No, no, no. Es que todas las mujeres durandan con una fea. Es que no hay mujeres feas. O sea, no, no. En el sentido. Yo lo digo. Hay mujeres poco higiénicas. No, no. No es. Sí, demasiado. No, hay pocos romos en el coro. En ese coro hay pocos romos. Ahora, yo te voy a decir algo. Si usted la ve fea es que hay pocos romos en ese coro. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Por qué se acostumbran a andar, digo yo, con mujeres que se ven súper más descuidadas que ellas? Porque no vamos a usar el término de fea. Sino como menos, muy descuidadas. Menos arregladas. Menos arregladas. Porque hay muchas que estaban anti-aspechadas. Manito, es que la mujer bonita o uno mismo como hombre, la persona bonita no puede andar con uno más bonito que él. No, nunca. Se daña. Dos gente bonita en una relación se ven feo. Dos gente bonita en una relación se ven feo. La feura, eso es relativo. Pero que dos entretan juntas. Cuando vengan a ver, a mí me gustan las feas. Dos gente, no, dos gente fea. Dos gente bonita en una relación se ven fea. Sí, sí. Se ven feo. No, muchas veces cuando el hombre es más bonito que la mujer del maricón. No, y se daña la... No, diga, eso, la pregunta... No. Eso es mentira. ¿El qué? Repítelo otra vez. Muchas veces cuando el hombre es más bonito que la mujer en la relación sale maricón. Puede ser que entre en todo ese tipo. ¿Verdad? Que le gusta experimentar. Sí, si yo estoy en una relación en la cual yo soy más bonito que la mujer que yo tengo, eso no es una relación, es un experimento que estamos haciendo. ¿El qué? Un experimento. Porque yo no puedo ser más bonito que tú. Si hay alguien que yo sea... Si hay un ser humano en esta tierra del cual yo sea más bonito que él, mátese. Líder. Muérase. Usted no puede llevar a una mujer más fea que usted a su casa a presentársela a su mamá. No, mi mamá... Los hijos salen feos y ya tienen que ir a ver. Mi mamá la llama. Claro. Estamos en el 2022 y las mamás son... Hey, la mamá... Cabra. Ella la vende lejos y de una vez... King Kong. No, se le pegan a tu hermano. Sacar, sacar. Pero oye, te voy a decir, con esa misma temática te voy a guiar al boltero. El boltero le lleva la fea a la mamá y le dice, mami, no, espérate, esa es fea, pero esa es herente, esa resuelve. Y hay llanta también. Y hay llanta. Lleva los pica-pollos, los pica-pica. Mami, pone a la mujer a que le friegue a la mamá. De una vez. Te la compras de una vez. Y el boltero tiene suerte. Consigue mujeres con cuartos. Se hace el desayuno. Consigue mujeres con cuartos. Igual que el tipo de Tinder. Igual que el etafador de Tinder. Consigue mujeres con cuartos. Mujeres con cuartos. Ese tipo sicario. Un boltero. Ve acá, el boltero puede ser chapeador. Sí. Oye, puede ser la profesión del boltero, chapeador. ¿Con qué tú crees que él vive? Ahora, porque el boltero no tiene trabajo. Y las bolteras. Nada más te voy a decir una cosa. O sea, locoros se hacen en Andesea, menos en la casa del boltero. Es verdad. Diablo, si el boltero sí me parece a los últimos. porque en la olla que se van a hacer los paguetes en la casa del boltero cae una gotera. Entonces, está puesta ahí. Y que cuando el boltero lo dejan, si el boltero vive en la esquina, él se queda en el parque. O sea, que deciden el dios. Para que no le vea donde vive. Es que nadie puede. Tiene que saber. Es verdad. Cuando él coge Uber. Cuando el boltero coge Uber. El boltero lo que hace es que coge Uber. Pero tú sabes lo que le hace. Como dice Pablo, se queda un equinante. Dice, no, un amigo mío. Ahí, primer piloto me trajo. Los bolteros siempre andan con una pinta que no pueden ni... Tú no estás preguntando que si los bolteros hacen tal cosa como que uno es boltero. Yo no sé. Eso después queda como tú lo tomas. Pero es la mujer, entonces, por una manera. Pero tú tienes siempre tu cuarto, eso es lo que yo veo. Espérate. Porque yo hice una pregunta. También, hay dos tipos de bolteros. Vamos a ser más serio. El que tiene su cuarto y en la calle un arrancado y el que no tiene cuarto y en la calle es que tiene todos los cuartos. Y el que depende de una persona. No entendí. Hay dos tipos de bolteros, por ejemplo. Hay uno que, por ejemplo, tiene estaco de cuarto pero en la calle hay un arrancado. Por eso que un boltero, porque es que un boltero, me doy a entender, un boltero te da demostrar que tienes. Porque es que yo no voy a hacer un boltero que no te demuestro algo que no... O sea, aunque yo no tenga, yo voy a pasar esa tarjeta para yo, di que es figuría que la tengo. Aunque tenga una negra. Ay, cuando llegan esos jueguitos en el restaurante, di que el que coja la tarjeta, el que el mesero... Sí. Ay, el carruleo. Vamos a ver cuál tarjeta coge el mesero. Los sudores. Ay, que no sea a mí. Mira, mira, comienza a hacerse así. Tú sabes que la maquina... Cuando una tarjeta está buena, la maquinita que tú la pasas así. No, no, que cuando el mesero la va a coger y su... Espérate, espérate, esa no, vamos a hacerlo otra vez. De nuevo, baraja de nuevo. Y coge la misma de él. Pero las mujeres son peores. Atención, mujeres, la cola, por favor, de los cabellos, no se la apreten. Están cayendo piojos en los coles y se están apretando la cola. Se están apretando los cabellos. Estoy viendo los mismos cabellos tendidos, entre tendedores diferentes por mi cara. Los mismos olores. Me voy a salir un poco... La misma uña potiza también porque se la peguen y se la voy a poner con cosquices. Estoy viendo los mismos cabellos. Me voy a salir un poco del tema. Estos muñitos que se hacen fijo ahí arriba. Ay, yo te amo. Los muñitos fijo. Parece que le recogí en la vena de... Los ojos los ponen chino, eh. Parece que le hicieron un moño de tripita. Lo baby gel. Ay, lo baby gel. Qué odio. Un teletúbulo. El teletúbulo amarillo, el amarillo. El amarillo. No, entonces son dos tipos de cabellos. Recuerden. Los cabellos malos y la cola buena. No, tuve una cola que tú dices miel. Guau, pero le que se entre... Papa de caracol se tuvieron para poner. No, Rapunzel y el cráneo de... Se parece a la finca de un tío mío. Recuerden, recuerden que tenemos un invitado. Vamos a dejar que el invitado desglose un poco según su punto de vista lo que es un bultero. ¿Un bultero? Pero tiene ese hombre porque... No, 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 no. En general, en general. Es que la mujer... Oye, que lo que pasa. Ya cuando tú llegas al término de... Tú prestaste una cola. ¿Qué es lo que yo le digo? Tres tendederos ahí en mi casa con lo mismo parquete de cabello. Ay, yo estoy mal. Lo evito. Lo están tendiendo atrás junto con los panties. Se están apretando los panties. Güey. Se están apretando los amarillos. Sí. Hay un código de apretarse los amarillos que yo estoy chapiando a este. Este es el que da. Este es el que da. Pulana, tírale. Porque vamos a hacerle un hoyo. Hay un problema. Espérate. No, no, espérate. Entonces las bulteras están viviendo de la cortesía. Suéltame con eso de que tú estés en la discotecadora. Tú los que estás viviendo de cortesía te han llevado ahí. Y el bobo es... Ya. Ahora, ahora. Le voy a decir algo. Tú no ves que andan la discoteca entera a rular y no graban la mesa. Sabemos que tú tienes una historia y eso. No, no, que ellos dan cortesía cara, pero tú sabes cuáles son los niveles de cortesía cara. Claro. Tú no aplicas. No, tú no aplicas. Da contexto. A los hombres no se les da cortesía. Pero a los primeros... A los hombres no se les da cortesía. Pero espérate. Ya nosotros acabamos los ojos. Yo siempre he dicho algo. El hombre que anda en la calle es por menos que pongan a que se le llegue a lo le toco. La propina como mínimo. Tienes que dar la propina. O el vale parque. O el vale parque. O se sacrifica por el coro. No. Claro. Tienes que sacrificar. Tú llegas con una jeva a un coro y tú la llevaste. O sea, tú tienes que responder por esa jeva. Pero hay un problema. Esa jeva no se sirve un vaso porque hay que servirle el vaso. O sea, hay que ser serviciar con ellas. ¿El qué? Por el amor. Yo pongo mi cuarto. Ajá. Eso es lo primero. Pero tú nunca suba par. Pero nunca. Tú lo dijiste bien. Tú dijiste bien donde tú pones tu cuarto. Estamos desglosando. Estamos desglosando. Todas las mujeres deberían ser así. Pero ahora si viene un tigre y me dicen mami porque me lo han hecho. Coge lo que tú quieras. No la coge tú. Ah, pues ya. ¿El qué? ¿El qué? No. Tú no la volteas porque te la están dando. Y al revés también. Si una mujer me dice no, yo no bebo esto digo pídelo y dale eso al mesero ahí jamás ni nunca. La de Juan le hago. Digo adivina. 27 derechos para abajo duro. En media hora no bebo. En media hora te va a ver. Yo me dije que un hombre te fue al de show. Yo agarré, fui y el planeta te dije en la barra voy a tomar el de mi show y el que me dijo es un caro cuarto. Ahora yo te voy a decir algo por ejemplo. Yo te voy a decir algo que va a cordear el tema por ejemplo. Una mujer no tiene responsabilidad con un hombre si un hombre te brinda. Pero si tú sabes que tú no le vas a dar ¿para qué tú le coges dices de tigre? Pero a mi pregunta ¿entonces para qué los hombres le invitan a la mujer? El hombre lo hace con la intención de querer y si tú sabes que el hombre lo hace con esa intención ¿para qué tú se lo coges? Yo lo que digo es Ponga el hombre claro desde un principio Ah, pues la educación es que hay una cosa es que es difícil es difícil es difícil tuve un tigre en una discoteca ruling en beba que sea caballeroso uno lo ha parecido uno lo ha parecido a mí no está al oído a producción Hay un problema los caballerosos somos nosotros el c***o no no, pero no eso es aparte pero que no es eso nosotros sí somos con dos cabezas distintas con dos cuerpos dos c***o aparte pero ese no es el punto el punto es que mi caballerosidad y mi hombría solamente funciona cuando yo pago ser caballerosa tú paga tú uy pero espérate pero si tú invitas a la mujer ¿quién debe de pagar? eres tú entonces para no le invites meet y meet meet y meet y no está bien pero entiende entiende el punto yo lo estoy entendiendo pero si yo voy a invitar está bien yo te invito ahora mira yo te invito pero si tú sabes con la intención que yo te estoy invitando o sea no es todo el hombre que hace eso pero de un cien por ciento uno veintiocho te está invitando porque quiere meterte en c***o entonces si yo lo que quiero es meterte en c***o y tú sabes que es eso dime no puedo no yo voy como me voy no va a pasar no va a pasar no va a pasar y me voy finalmente mira tú no quieres vete conmigo tú lo que quieres es beber y comer es gratis abusadora a ti lo que es que frenarte en tu casa con un sí pero que no que estoy diciendo que ese sea el pensar de nosotros es el pensar en general del hombre dominicano estamos deviando bastante del tema lo pongo con uno ahora con el burdo no estamos deviando pero que usted me interesa que es que hablase ahora mira sí pero déjame decirte ahora vamos a entrar no no espérate ahora dije que me llega una mujer a mí con tres primas y yo ahí le doy un botellazo con ese de maillita que se lo pongo en el sombrero ah no yo llevo mis dos guardaespaldas siempre porque también me pasa algo ay una pregunta a la vía la invitada déjame subir el baile ahora mira mira también 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 deberíamos hablar del segundo piso del bultero cuál es el bultero que tiene sí porque te lleva a la discoteca a una mujer sin miedo te le pide 10 moes a la mujer pero la mujer anda con unos panties todo cagado cómo hacer todo cagado todo cagado en el sentido que un hombre que si arriesga maga tenga una discoteca 100 mil pesos con una mujer y anda con una mujer o sea no puedo ayudando a hablar con el tema por ejemplo ah tú puedes gastar 100 mil pesos en una discoteca comprando moes pero no me vas a comprar un aire acondicionado porque yo estoy pasando calor es verdad si yo estoy contigo porque coño tú si puedes gastar 100 mil pesos en tanta mujer y no me puedes comprar un abanico hay una cena digna no me pecho urina pica pica don plina y pack of fish en la mañana malta morena con masita mira mira es verdad la promociones la marca la marca no la marca todas son ricas tírennos que necesitamos dinero por favor tírennos por mal lo queremos vamos todos de 20 mujeres una se compra una cadena y los hombres bolteros que andan con cadena bañada en oro pero andan que tienen pila de dinero que se meten en la playa y se ve el amarillo así en el agua el amarillo el cocote verde déjame decirte lo de la mujer a la mujer le compran la cadena la mayoría de veces que ustedes de una vez comienzan la mayoría de veces el hombre le compra la cadena a la mujer no la mujer un choque un choque un choque aquí 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 oye que muestra mala prenda y pregúntate para donde hoy pero es para Lambert Romo porque si usted va a Lambert Romo no salga mi hermano quédese en su casa quédese en su casa Lambert Romo tú eres host de la discoteca tú sabes donde eres gracias los host tú eres mesera tú sabes todos los clavos que están abiertos tú eres mesera tú sabes todos los clavos los host diablo es verdad los host de la discoteca oh son o no son lo van a ver pronto déjame este retelar yo voy al mío no eso tiene color eso tiene color eso tiene un color yo lo vamos a probar hay que probar ahora una pregunta los magis tienen imágenes son joyeros oye que lo que oye que lo que la cuestión es pero que háblame del boltero internacional del internacional oye 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 sin acabar que de una vez comienzan a decir no pues hazlo tú usted se va para los United para donde sea para Australia para Canadá a explotarse no 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 porque eso no está mal el que lo haga el que vaya al baño pero usted se va al baño y ahorra dos o tres mil dólares y viene para que explotarlo criatura compra par de bloques no es que no hace el convencimiento el convencimiento son dos remesas y a los quince días voy para el patio donde tú estás esa es la tradicional voy para el patio donde tú estás sí pero no te lleves que el boltero que vive allá nada más mil pesos que manda de remesa es verdad es difícil que pase de 50 dólares una remesa estoy diciendo dos semanas pléndido él se reúne el pasaje y 200 dólares por encima y con los 200 dólares por encima manda 100 y 100 ya tú sabes y estos tigres el mejor estos tigres que estoy hablando a favor de la mujer que no le dan un peso de remesa y una semana antes de venir te dirán mira voy para allá voy para el patio voy para el patio que vamos a hacer que vamos a hacer de que me deposite lo suyo para que le den carne que es lo que usted dice queremos carne ahora que yo te voy a decir algo y lo voy a decir aquí y esto y esto va a decir que diablo es que esto va a hacer que filtro el diablo es eso también los filtros de bulto hay filtros que son de bulto no mi amor hay mujeres que te ponen con una baile cuando tú la ves son cuadras en verdad ay me tienen harto no tiene que activar los filtros en la vida real cuando tú salgas llévalo a la discoteca no te están conociendo tus hijos que viven contigo no te están conociendo cuando tú te maquillas y ese mami que está ahí no los perritos de la casa están saliendo corriendo porque creen que una gente es rara no es mentira déjate de eso ahora otra cosa hay tigres en esta vida que nada más tiene rombo y juzga que brindarle a una mujer ay yo estoy malo en verdad o pre o chale o ser ahí está y me gusta el bulto tú sabes algo y no es por nada la mujer que dura vamos a poner un tiempo consumiéndole a un hombre sea una hoja sea una bebida la mujer tiene un lado que es más más sinvergüenza que el hombre porque la mujer tú la ves hablando diciendo como que no yo quiero una relación estable yo quiero esto yo quiero lo otro con tal persona yo quiero estar estable 100% en una relación pero que tú haces bebiéndote un rombo un tigre que tú sabes que lo único que hace es date rombo y juzga donde tú quizás según tú tú vas a dar para darte jemba eso es lo que yo nada más sabe entonces y tú sabes que él es así claro porque te lo han dicho yo voy me le bebo el rombo y me voy porque yo soy vaina para que me lo estén metiendo a cada rato últimamente yo me lo bebo y ya porque para que tú me invites últimamente hay un tema bastante popular que es yo estoy montado estoy hablando hipotéticamente y yo no voy estoy montado te pago casa a ti te deposito a ti te doy para el salón a ti no es que está mal que yo lo haga pero tú nada más me vas a ofrecer a mí espérate no es tuya yo le estoy dando belleza no 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 espérate ven siéntate aquí ven siéntate aquí ¿cómo qué? ¿qué? entonces lo único que tú tienes para ofrecerme cuando yo te estoy ofreciendo esto ¿y qué tiene que ver eso? es un todo contra todo ¿qué tiene que ver eso? háleselo a cuchillo ahorita coño ¿están deviando el tema? pero ya es cuestión del padre tuyo que quizá no quiere que tu mamá trabaje pero es una cosa que es un apoyo que tiene que ser mutuo si yo te doy tú también puedes darle no 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 y lo bonito es que nosotros los hombres es muy raro hasta cuando le pedimos a una mujer algo no no que oye no 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 mira mira en una relación un hombre es difícil pedirle a una mujer algo monetario muy difícil yo creo que real no no sé en hombre no sé los tigres es tanta que ella está con recuera tú le vas al corazón cuando el hombre está bien cuando el hombre está bien piensa en poner bien a la mujer cuando la mujer está bien piensa que no necesita de un hombre te digo algo y no es por nada yo diría diablo no lo digas que nos vamos a encharcar todos vamos a caer presos no es que yo digo por ejemplo yo en una relación yo en una relación yo teniendo y pudiendo echarme todo todo lo que algo encima yo lo haría yo no pero oye como la mujer tratándome como un hombre y teniéndome todas mis cosas ready como yo siempre así yo estando soltero yo vivo solo y yo siempre limpio si yo me voy a buscar algo que no me ayude yo mejor me quedo solo pero hay mujeres que nada más te escriben para hablarte de los problemas que tienen no te preguntan mira cómo te fue que tú vas a hacer hoy aquí hay mujeres que tienen los granos no el c*** porque tienen más granos que hombres aquí hay mujeres que han matado a los hijos aquí hay mujeres que han matado a los hijos matado en qué sentido matado que el niño está enfermo con tubo hasta por los dedos de los pies para que le manden cuadros o que la mamá se está muriendo siempre y el chamaquito y el chamaquito mande el papá oye que tengo que comprarle un antibiótico cuántos son cinco mil aquí hay jeringuilla que el gobierno la pone gratis y cuando la mujer te manda el precio esa es la jeringuilla que me acuerdo esa jeringuilla yo me pase para hacerte crecer los dientes la jeringuilla mínimo aquí hay una acetaminofén que está poniendo la receta que vale 5 mil pesos ningún acetaminofén vale 5 mil pesos y cogen seguro estamos yendo del tema el mentor que le pusieron a jesucristo en los clavos allá el mentor que le pusieron del blanco no valía 5 mil pesos estamos yendo del tema el tema de los bulteros también hay bulteros pero no son bulteros porque esa mamá que se ponen enferma vos no lo dijo a bulteras o la mamá cogiendo un tubo y se te llame hay bulteros hay bulteros con location como así no Pablo salió para Santiago Pablo subió una foto del monumento con el location me robó la foto de Pablo eso si es verdad diablo a mi a Feli nos está pasando mucho que últimamente estamos saliendo mucho de bicoteca y en verdad hay un pampaneo y una vaina pero te paga mira nosotros nos fuimos que no la pones solo te la piden la foto no voy a decir el nombre de la discoteca pero nosotros nos fuimos y ese día se pidió en la mesa como ocho mohén y habían cuatro firewoods que conste no lo pagamos nosotros gracias a Dios gracias a Dios había gente había gente subiendo esos mismos estados que nosotros estábamos subiendo y no di que tanto que nos decían que uno lo veía nosotros mismos está viviendo pilas loco que nos lo pidieron estoy viral estoy viral estoy viral te puede mirar ya tú sabes no mira hombre y mujer voltera que coge fotos de la ventana del avión en Instagram y la sube dame un segundo una ratrera hay algo que yo detesto yo te suelo para ratrero y pasa mucho eso que voy a un avión con un tío acosté en una cama en una esquina voy a ponerlo un poco más serio voy a ponerlo un poco más serio voy a hacer un reclamo a la mujer voltera que piense en comprarse unos ferragamos un buen perfume y el hijo con lo moco en la cara el chamaquito de calcio lo moco no la nevera la lavadora tú ya estás dando mucha corriente no la lavadora ni la tapa la nevera con un limón picado la secadora la están tapando con un pedazo de playbook aquí hay mujeres la están tapando con un playbook para que seque aquí hay mujeres aquí hay mujeres hay mujeres que ya le tienen un himno se descuidan de los hijos mami tú tienes un hijo viviendo en casa de ti porque tú sí tienes que estar lindo y tu hijo gracias eso habla más de tu físico de tu apariencia que tu misma apariencia claro mujeres mujeres pegadas una hooka con black label y toda esa vaina y los carajitos con los mismos pantaloncillos con hoyo en la cama que aquí hay niños que la mamá le introducen un intro desde chiquito un intro desde pequeño cada vez que llega un hombre no pongo a la casa tengo hambre puede haber comido ellos hay unos niños y oye no me bese la mano o le dicen que llama a tu papá yo no soy para el tuyo esos son los niños que más hambre tienen y están como que le meten un insure diario una bolita no más gordos que tú y ellos te están pidiendo no 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 tiene una pasita porque los bichos lo están matando ay dios es una bacteria una bacteria que tiene da donde el parasita antes cuesta 135 pesos el chamaquito se te va a morir o que lo lleve a salud pública que son gratis papita de la de 15 un jugo de 15 vamos a ser más serio la barriga dura y vive haciendo los críos entonces mujeres es un reclamo déjense hacerse la boltera que ustedes son la que más beben botella la que más cadena choquen tienen la que más caro biten y los hijos dando vacuos en la casa ustedes se mueven en ese mundo lo mío es beber rombo de madrugada y frenar un callejón los popis hay bolteros popis muchísimos hay una definición de bolteros popis mucho que hay una definición muchos relojitos mucha camisita blanca y cuando tú lo ves lo tienes relojes que quieren privar que son apple watch y son smart watch no porque no no eso me tiene más espérate hay un punto no 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 mira tú sabes algo un boltero no un boltero popis es rico en el barrio en verdad porque el boltero popis está relacionado con gente popis con dinero de verdad y te andan en un porche normal y en uno Jordan ahí que aquerosidad los Jordan falsificados eso sí es verdad que anda como esto es mentira dime que presumes y te diré de que careces no yo digo que no en realidad hay ciertos puntos es que todo es la vida un gusto aquí hay personas aquí hay personas estoy con Pablo estoy con Pablo te digo algo aquí hay personas que tienen en prenda 100 mil dólares arriba es que eso depende de las personas y andan en cualquier montura hasta en un Hyundai te lo hacen pero es el que de verdad es rico el que de verdad tiene cuatro no va a estar demostrando lo que tiene mayormente dependiendo es que dependiendo ayudándote a eso hablando de eso por ejemplo es que todo depende de la crianza que tú tengas porque por ejemplo puede ser que tú tengas dinero de cuna y a ti no te importa demostrarlo pero cuando tú vienes de día abajo a ti te gusta demostrarlo que tú con esfuerzo ha logrado los capos son esos los capos ok ok si tú eres boltero te la doy una pregunta no necesariamente yo con dinero yo con dinero yo con dinero harían muchas cosas eso es lo que yo digo porque yo hago muchas pero tú sabes que tú sabes que uno se mide mucho en todo lo que uno hace tú andaría a modo cabra me entiende entonces yo sentiría que yo no tuviera límite en nada porque en nada porque es un gusto que yo me estoy dando porque lo que yo estoy haciendo yo no lo estoy haciendo para hacerte sentir bien a ti yo lo estoy haciendo para hacerme sentir bien a ti ahora vamos a un boltero con los influencers porque eso se ve muchísimo ay si mi amor ese es mi tema ese es mi tema que nada más quieren que coge uber que no están cogiendo metro ni carritos y la que subendique oye hay unas influencers no 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 corrección con eso espérate yo voy a hablar por ejemplo nosotros que me demandan a mi no me gusta mucho ni el metro ni vaina pública no no importa se entiende pero las influencers que subendique los influencers que subendique unos carros que se han comprado escucha esta si está corto no salgo y ya eso sí uno se arropa donde la sabana le ve uno se arropa donde la sabana le ve ahí los influencers que agarran compran una baña en un lugar y después mi mierda se rompió no y tú ven arriba y dije no gracias a mi esfuerzo los papás los papás los papás los viejos te lo compraron los que lo mantienen tú sabes algo eso igual que el que cumple año el que cumple año el que cumple año el que cumple año tiene un intro que se compra algo que siempre quiso y lo subió a sí mismo me autorregalé y está bien que tú lo hagas y se la doy y eso está bien entonces yo escucha personas que quisieran todo lo de superación suba a las redes sociales que sus redes sociales son suyas su internet es suyo lo que usted dio fue suyo sí pero si usted compró algo y no fue con su dinero suba al patrocinador mi hermano porque dígame dejen al invitado que hable un poco gracias gracias hay que entrar al próximo podcast yo no entiendo al jenny pene deja que David hable toma no no dígalo otra cosa no sube el patrocinador porque tú y yo sabemos que el patrocinador es ajeno no lo suba no lo suba tú y yo sabemos que si un hombre ajeno es casado el patrocinador no podemos subir todo se sube el milagro no el santo se habla del pecado no del pecado ya 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 eso es real eso es real igual que con los del hijo es real eso es real yo hasta de seis le compro no 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 te digo algo mira 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 me voy a meter en algo pilas profundo ellos hay pilas personas que a mí me han dicho ¿por qué tú no subes ni a tu papá ni a tu mamá a Instagram? y yo digo mi papá está bien económicamente porque él está bien yo no yo ando joseando él está bien mi mamá está bien también pero yo entiendo que ellos hay coño oye óyeme esa es tu cámara ok yo entiendo espérate déjame acomodarme graben eso y se van los tiktok ok yo entiendo como que ellos hay personas que nos ven brincando mucho y cualquiera dice esta gente sí salen esta gente gata más cuarto que el diablo tú eso he dado tú eso he dado normalmente cuando nosotros salimos siempre hay un gasto pero no no un gasto como que cualquier persona es intercambio hay un 10 mil no y hasta más porque nosotros gastamos en la calle 10 mil nada más en un juego real loco o sea es que no va en Santiago que tú vives no we 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 hay quien un carro we hay quien un carro we eso es tremendo es el tema barato real 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 incenalmente a mi hija me va más de 10 mil pero que incenal mi amor no un día es que yo no te hablo de una sola salida y ponte que yo estoy diciendo para Montecriti no para Los Ángeles de California a mí ah no 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 yo lo digo tú sabes porque hay salida hay salida que uno tiene que rentar vehículos tú sabes por qué yo no les pongo quizá mucho porque yo vivo un estilo de vida que quizá a mí nunca me a mí nunca me crían así pero yo lo hago porque me gusta entonces mi papá y mi papá al igual que mi mamá son como que muy humildes para la vida que yo me estoy dando quizá yo hay personas que se acerquen o me lo graben sabiendo que son padre mío y digan como que mire el hijo andando esto y esto y esto y tu papá tiene su cuarto tan ready tan ready pero vive en su vida a un estilo y no viven del bulto que no están en su mundo tan ready tan aparte que este tan aparte hay que estar ready entonces así que boltero deje de voltear tanto en las redes que tú al final se sabe siempre tanto se voltea este pedazo Adrián yo espero que tú lo pongas porque sabes que los locos de ustedes están los locos de ustedes están en el cumpleaños el 14 de julio el 14 de julio el 15 de julio los locos de ustedes cumpleaños entonces sucedía que un tese que ustedes saben que usted tiene que yo no doy ninguno que vamos a llevar oye saca el bolsillo saca el bolsillo adivina no 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 para donde nos lleven para donde nos lleven para donde nos lleven wey nosotros somos boquetanda el tono cae bebemos romo malo bueno siempre dado nunca apagado déjame dar la labia espérate déjanos dar la labia para el cumpleaños nosotros no de nosotros de nosotros el próximo el próximo cuando está bien pero tú estás después tú estás jero yo cumplo cuando yo le den la gana nosotros cumplimos años el 14 y el 15 de julio yo el 14 y el 15 nosotros no le estamos pidiendo a ustedes que nos regalen un carro que nos regalen un apartamento pero si llega pero si llega si llega está bien aceptado pero el punto es depositarle par de pesos a uno déjame dejar la cuenta aquí abajo no hay cuenta en este mundo que nosotros feliz tiene una papeleta de 100 en la cabeza y todo internacional y nacional cerca ya todo paypal todo davien mandale un mensaje a esos bolteros mandale un mensaje y finaliza el video claro ok no pero yo le voy a mandar un mensaje de amor y paz por favor dios mediante yo sé que dios no porque dios me va a escuchar dios lo quiere mucho ustedes bolteros pero dios mediante dios mediante mañana se mueren todos si dios quiere y lo permite mañana amanecen todos muertos secos ahí un romo malo deberían de hacer una junta de bolteros una discoteca de aquí no puedo del nombre y juntarlo a todos y matarlo a todos juntos están pisando unos muebles y no tienen para pagar esos muebles oye hay unas mujeres con unos tacos que están metiendo unos muebles comiendo churras que lo que deben de comer son pollo guisado porque yo no entiendo está bien pero si usted quiere comer rojo con huevo ¿por qué tú tienes que subir con un churrasco que lo saca de internet importado? super loco de pica pica que tú hiciste mucha gente en la barriga oye me la maco la patria la gente está criticando los donplines que los donplines son una vaina a mí me encantan pero no los donplines con sardinas pero no los donplines con sardinas no porque el donplines es la vaina 16 mil pesos en mi casa a ti te hacen donplino con chivo es una película de netflix si usted se siente feliz engañando al mundo y engañándose a usted déjate tú estás durmiendo con una gotera y un abanico que tiene mal de parque porque el abanico nomás se dice tienen mal de parque y son los de parque son los de parque los abanicos los abanicos son los de parque porque de techo no hay los abanicos parados hay que fijarlo en el piso los abanicos si porque el abanico tiene mal de parque son el tiembla solo entonces que fijalo no te estoy durmiendo así por favor deja de estar haciendo bulto ahorrate dos romos malos esos romos son falsos ningún romo en un barrio de que dos mil quinientos pesos déjate de eso déjate de eso bueno te va a morir de que en un teteo de que bebiendo gol deja de estar camuflajeando el romo malo en botella de los que no tienen filtro lo están comprando de los que no tienen filtro para destaparlo eso no lo sabemos compran romo malo lo echan una botella no y se graban tirando puña entonces con la música cuando Pablo Escobar dijo de que hágase la luz déjate de eso poniendo las frases que no son de que Pablo Escobar de que hágase la luz no déjate de eso él no dijo eso nunca tienen una cerveza en la mano y suben quinientito y entre horas y es que no se calienta esa cerveza parece un tizón ya te va que mundeo esa cerveza que le tenga envidia a mi progreso nadie te tiene envidia nadie tú lo que te he soñado sigue trabajando oye tú tu mamá y tu papá son los únicos que ven tu historia de whatsapp dame tranquila pues preocúpese por su hijo y por su familia antes de por usted y ni los papás ni la mamá ni nadie habla más mejor de usted que el que usted esté bien el que los hijos esté bien ahora tú sabes cuándo es bacano cuando el otro lo dice coño fulano está bien exactamente está bacano bacano está bien despida que usted le ha invitado ojalá y no digan nada siéntese feliz con usted sea feliz usted no se meta con nadie no coma nada del piso siga respirando por la nariz si usted quiere morir muérase si quiere come coma si no quiere ande en gente no ande en nadie haga lo que su vida es suya y suscríbase suscríbase al canal no es obligado porque ahí la vida es de nosotros claro bueno obligado que se suscriban a terror claro esas mujeres por favor deja de estar cogiéndole el romo a esos tigres ustedes son demasiado bacanos ustedes son mames muy chulas porque chulos toda la vaina los tigres si alguna una tipa le hace un cubo manden la atracada yo no le dije nada yo soy pro mujer y pro atracadora también el diablo si no tienen que morir todos también me atracaron al otro día y nada señores nos vemos en la próxima entrega un aplauso si les gustó el video comenten ahí debajo dejen su like y espero que tengan mucho apoyo para que vuelva el próximo capítulo de Sin Rodeo el año de nosotros rico Sin Rodeo se llama claro es nuevo el segmento señores recuerden que este video tiene que llegar a cuánto video esto es lo video que ustedes quieran si usted cree que usted entrando puede aportar dos videos hágalo un cien mil un cien mil denle like comenten y esto es Sin Rodeo señores vamos señores aquí aquí hay como cinco temas mezclados este video está patrocinado gracias a Vaping Chiller chau chau ¡Suscríbete!